¡Para que vos tapas los autos! ¡Salí y presioné, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Marita, si no tener respeto por el pueblo, al menos recordaste vos y las palabras que decís. Pelín, que media hora ya se cumplió. Salí, dale a cara, sesionar. ¡Dale, dale, dale! ¡A dónde está el intendente! ¡Que no ve la cara! ¡Ese es un gran fuerza! ¡Ese es un gran fuerza! ¡Está lindo! ¡Es que la pedina deja de cobrar! ¡Salí, bien! ¡Carinda, si no tenés ganas de trabajar tranquila! ¡Nuestra casa! ¡Nuestro pueblo! ¡Nuestro derecho! ¡Vamos a defender! ¡No se va a salir con la sula! ¡Déjen de fundir al pueblo, que cada vez está más peor! ¡No queremos esto! a ¿Por qué no queda tierra? ¡Por qué no queda tierra! ¡Por qué no queda tierra! ¡No hay tierra! No se lo hacen. No se lo hacen. No se lo hacen. ¡Por qué no sabéis trabajar! Es lo igualeste yo no puedo medir a la mujer, ¿eh? ¡ наших participantes! ¡Nos van a desarg überall ens who is on, vamos a la ciudad de Monterrey! Si seas..! ¡¿Qué?! Es la policía ¡No le han puesto Peace!! ¡Viva la puta!